La plenaria del Parlamento Andino La plenaria del Parlamento Andino La plenaria del Parlamento Andino también resolvió dejar sin efecto la elección del presidente del Consejo Superior de la Universidad Rubén Vélez En su lugar designó al colombiano Luis Fernando Duque García El Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad informó que ninguna de las autoridades brindará declaraciones hasta enero El único comunicado oficial es uno que se encuentra subido en la página web de la universidad El documento dice El 11 de este mes, diciembre, el Consejo Superior de la Universidad ratificó en forma unánime la designación de César Montaño como rector y la disposición de que asuma sus funciones el día 15 de enero de 2016 El texto continúa Estas decisiones son absolutamente ilegales El Parlamento Andino no tiene ninguna atribución para tomarlas Por ello, no tendrá ningún efecto en nuestra universidad que seguirá funcionando con toda normalidad En el mismo comunicado aseguran que la universidad va a acudir ante el Tribunal Andino de Justicia para resolver esta situación Cleber Aranda, Gama Noticias